Hola, mis nombres son Fernández, soy el fundador de César Guadalajara. Nuestra premisa es promover proyectos y pasos de encuentro propio en el año 2018, para la actividad de la actividad. Y en esta oportunidad, somos hombres del calendario cultural de Aragua, y su primer encuentro, Cultura, Aragua y Interes. El 18 al 21 de julio, en los pasos de edad, fue la Federico Villena. Se viene de una propuesta con música real, con danza, sorteos, Comunidad tradicional venezolana y la propuesta de la producción. Hay muchos que firman acá y no hay nada que hacer. Y en la medida hay muchos votos para hacer. Tu parte es comunarte, venir, conocer, presentarse. Entonces, ¿qué va a ser? El 18 al 21 de julio, en los grados de 2013, se acuerdan.